Nos atiende el director de Caritas Internacional en Siria, en el lugar de la tragedia, Ana, salude a don Riyad Sargi, por favor, y pregúntele, en esta tragedia que ya superó los 17 mil muertos, obviamente Siria está en desventaja con Turquía, ¿cuál es la mayor dificultad, el mayor problema que tiene hoy Siria para atender la tragedia? Siria tiene un escenario más complicado que en Turquía, y nos preguntamos, en Siria, ¿cuál es el más complicado desafío que están enfrentando en este momento? Sí, muchas gracias. En realidad, como sabéis desde el terreno, tenemos muchas personas muertos, muertos alrededor de 2,800, alrededor de más de 5,000 personas muertos hasta este momento. En este caso, no sabemos en el día siguiente, el premio que 84 mil muertos de trailers, 1,000 personas muertos enью las ули тотas, en las hieles. La idóna tan mal, la idóna tan mal. El idóna tan malo. en Alepo ayer, y las personas no tienen nada que hacer porque están miedo de volver a casa porque algunos de los edificios tienen grandes cruces y es muy peligroso de estar dentro. Por lo tanto, muchas personas dormen en sus coches o en la iglesia o en la mosca y así. Ellos necesitan todo, necesitan madras, necesitan plánkets, necesitan comida, agua, todo es necesito. Y la leche para los niños también. En realidad, las sanciones afectaron, malo afectaron la condición de ayudar a las personas. Sí, déjame traducirlo muy rápido, por favor. Porque, sabes, después de 12 años de la crisis siriana, la mayoría de las infraestructuras se han destruido. Y en addition a las sanciones, el César Act y así. Sí, déjame traducirlo muy rápido, por favor. Nos dice que, pues ahora mismo el escenario es desolador porque hay muchos muertos, como todos sabemos, a raíz de este terremoto. Dos mil trescientos hasta el momento, más de cinco mil heridos y esa cifra va en aumento. Nos dice que las personas se encuentran en la calle y eso es bastante malo en el momento porque el clima está muy frío. Todo está lloviendo, hay nieve en Alepo y no tienen absolutamente nada que hacer. Permanecen en las calles y en los jardines porque tienen miedo de regresar a las casas, a algunos edificios e infraestructura. Tienen grietas, así que es muy peligroso volver a entrar a esas edificaciones. Así que prefieren quedarse en carros, en las iglesias y estas personas necesitan de todo. Colchones, mantas, comida, agua, necesitan absolutamente todo también para los niños y nos dice que la situación es peor por las sanciones que están afectando las condiciones de vida de estas personas. Y después de doce años de crisis en Siria, la infraestructura está absolutamente destruida, así que el panorama no es nada bueno. ¿Todavía hay zonas afectadas en Siria a las que no ha podido llegar aún la ayuda humanitaria? ¿Hay zonas afectadas en Siria que la ayuda humanitaria no ha podido llegar a alcanzar? Sí, sí, sí. Pues nos dice que si hay lugares en Siria donde hay equipo esencial que hace falta para enfrentar la crisis, por ejemplo, no hay ambulancias, no hay carros de bomberos, no hay ese equipamiento que se requiere para levantar los escombros y poder sacar o salvar vidas en medio de esta tragedia. Entonces hay personas que siguen debajo de estas edificaciones y de los escombros de los edificios porque no cuentan con el equipo para levantarlos. También hace falta comida y ese suministro básico que no llegan por las sanciones. Y nos dice que los más afectados por estas sanciones son las personas más pobres, las más necesitadas. ¿Hay diferencias en los recursos destinados a zonas controladas por el ejército de Bashar al-Assad y la zona controlada por los rebeldes? ¿Es there any type of a restriction towards the funds for the zones that are controlled by the rebels? ¿Es there any type of a restriction in terms of the resources and how they are divided depending on who controls the area? ¿Es there any type of a restriction in the country? y realmente aportó nuestro trabajo y facilitar nuestro trabajo. Pues nos dice que ahora mismo ellos están en el terreno o en la zona donde está el gobierno controlando. Entonces están trabajando activamente y la respuesta ha sido positiva. El gobierno los ha ido apoyando y ha facilitado su trabajo. ¿Cómo está funcionando la respuesta del gobierno y del régimen de Bashar al-Assad en esas áreas controladas por él? ¿Qué tanto es el despliegue y qué ayudas recibiendo de otros países? Por ejemplo, Rusia, Irán, China. ¿Quiénes están en el terreno ayudando? En términos de las regiones que están controladas por Bashar al-Assad, ¿cómo está el gobierno ayudando y qué tipo de ayuda el gobierno está obteniendo de otros países? Sí, en realidad, Rusia ha recibido muchos asistentes de Rusia, de Irán, de Algeria, de los Estados Unidos, de Jordán. Y el gobierno trabaja con su capacidad totales de capacidad. También algunas organizaciones como Siria, Red Crescent, Sark, como Trust Syria, hay un montón de organizaciones que trabajan muy duro porque el demanda es enorme y necesitamos todos los asistentes. Nos dice que Siria está recibiendo asistencia en este momento de Rusia, de Irán, de los Emiratos Árabes, de Jordania, y el gobierno está trabajando fuertemente con la ayuda de otras organizaciones que también están trabajando muy duro para poder ayudar a todas estas personas afectadas por el terremoto. Nos dice que por las sanciones hay otros países que no pueden ayudar y apoyar a Siria, entonces tampoco pueden enviar aviones con todo lo que necesitan para asistir a estas personas, así que esperan que más países se sumen a ayudar al país. Ahora, en la zona afectada de Siria viven más de tres millones de desplazados internos, tres cuartos de su población, 1.8 de ellos viven, 1.8 millones de ellos viven en campamentos informales. ¿Estas personas se salvaron de quedar atrapadas de las edificaciones? Gracias. 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 Gracias.